Todavía sabemos muy poco sobre su habitante más famosa, María Magdalena, pero dos mil años después los descubrimientos en Magdala no han terminado. Así lo demuestra la segunda sinagoga de la época de Jesús que salió a la luz hace unas semanas, a menos de 200 metros de la hallada en 2009. Si el culto y los sacrificios se realizaban entonces únicamente en el Templo de Jerusalén, el nuevo descubrimiento es una contribución importante para documentar la función del resto de sinagogas. La sinagoga es un lugar de reunión, así como un lugar de oración y enseñanza de la Torah. Y por eso alrededor de la sinagoga hay grupos judíos que conocemos bien en Galilea y que son muy importantes, con los que Jesús interactúa en varias ocasiones, incluso en torno al lago. Antes de ser destruida por Tito en el año 67 d.C., Magdala era una próspera ciudad portuaria con más de 40.000 habitantes, famosa por su industria pesquera y sus balnearios. Estamos caminando sobre el pavimento romano y por eso es lógico pensar que nuestros pies pisan el mismo suelo que los discípulos, el maestro y también la Magdalena, ya que había mujeres siguiendo a Jesús. Tres son los yacimientos arqueológicos de Magdala. La custodia de Tierra Santa también estará abierta a los visitantes en breve a la sombra de la antigua Torre del Agua. Una pequeña comunidad de frailes reside aquí desde hace algunos meses. Somos solo dos, pero tratamos de vivir como una verdadera comunidad franciscana. Nuestro servicio aquí en Magdala es sobre todo mantener este lugar seguro y cuidarlo. Si alguien quiere visitarlo, podemos enseñarlo y explicar lo que tenemos, porque este sitio es muy interesante. Aquí también tenemos una plaza romana. El Padre Corvo habla de una plaza romana que probablemente se convertirá más tarde en el cuadripórtico de un gimnasio. Así tenemos la parte central de Magdala, que debía ser muy concurrida, ya que no muy lejos de la plaza encontramos al menos cuatro amarres de época romana temprana y otros amarres de época anterior, Asmonea y Herodiana. El sitio aún necesita rehabilitación y medidas de seguridad, pero confiamos en que próximamente se convierta en un lugar importante para visitar, porque aquí comprendemos el microcosmos que es el lago de Galilea y por lo tanto también la lección que hizo Jesús de venir a esta región de Palestina y anunciar el reino de Dios.